No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es sábado primero de julio, doceava semana desde el tiempo ordinario. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Mateo, capítulo 8, del 5 al 17. Al entrar en Cafarnaúm, un centurión se acercó a Jesús y le suplicó, Señor, mi muchacho está postrado en casa paralítico y sufre terriblemente. Le dijo, yo iré a sanarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que digas una palabra y, muchacho, quedará sano. También yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va. Al otro que venga, viene. A mi sirviente que haga esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que lo seguían. Les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita. Al centurión, Jesús le dijo, ve y que suceda como has creído. En aquel instante, el muchacho quedó sano. Entrando, Jesús en casa de Pedro, vio a su suegra acostada con fiebre. La tomó de la mano y se le pasó la fiebre. Entonces ella se levantó y se puso a servirle. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El mensaje de este texto es de esperanza. Sobre todo para quienes puedan llegar a sentirse cansados, sin ganas de seguir luchando, enfermos, afligidos o solos. Se nos recuerda que Jesús tomó sobre sí nuestra flaqueza y cargó con nuestras enfermedades. La misión del reino de Dios también busca luchar contra todo infierno de sufrimiento, de dolor, de aflicción. Aquí es maravilloso el ejemplo de sensibilidad que nos da el centurión. Se encuentra ante una necesidad en su mismo círculo familiar. Pero quien se preocupa por sus empleados, sea de cocina o jardinería, etc., su amor no es exclusivo. Ha aprendido a valorar el trabajo de la gente que le sirve y en correspondencia se preocupa por su bienestar. Ojalá todas las relaciones laborales tuvieran este componente de interés más auténtico y sincero por la vida de todas las personas trabajadoras. Que el ejemplo de Jesús nos motive a fomentar relaciones laborales dignificantes y sanadoras en un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María. Un 3 de julio del 2017 se nos dice. Mis amados hijos, soy la madre de la humanidad, soy la esclava del Señor, sierva de todos los hombres en Dios. Soy la pequeña María, la sencilla Virgen de Nazaret. Soy la que se alegra por ser humilde, por ser pequeña. Y mi corazón se regocija al saber que Dios es todo, que Dios hace todo. Pequeños, la vida de la Sagrada Familia siempre estuvo revestida por el don de la humildad. Pero la humildad, queridos hijos, no los hace excluirse, sino que los convierte en servidores. Jesús, mi hijo, fue siempre humilde y con humildad aceptó el sacrificio de la cruz. Mi hijo, Dios, no pensaba si su muerte en cruz era injusta. Mi hijo, humildemente, pensaba que era la voluntad de Dios. Dios, ¿por qué es tan difícil que comprendan esto? ¿Por qué el hombre una y otra vez cae en la tentación de querer ser Dios? ¿No es Dios el que gobierna sus vidas? ¿No es Dios el que sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan? ¿No viste él a las aves del campo, a las flores, y si ustedes son sus hijos, son más importante que eso? Entonces, hijos míos, ¿por qué pretenden enaltecerse ustedes? El orgullo, el egoísmo, la soberbia es lo que está destruyendo a la familia, la incomprensión, el querer ser y no dejar que Dios sea. Hijos míos, si comprendieran que todo depende de Dios y todo sucede porque Él lo permite, todo pasa en su vida porque Él así lo quiere. Paz, reciban las gracias con paz. Alégrense de ser poco o nada en la presencia de Dios. Sólo la humildad hace grande santo. El trigo que se levanta orgulloso hacia el sol está vacío, pero el trigo que está doblado se dobla bajo el peso de los granos que abundan en Él. Y Jesús se dobló y Jesús se hizo nada en una cruz. Humildad y paz, queridos hijos, es mi exhortación. Les amo y les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que sigan pasando un feliz día.